Cámaras de seguridad lograron captar el momento en que los tres sujetos llegaron a la casa del cardenal Norberto Rivera, donde asesinaron a una de los escoltas. Puedes leer. En menos de cinco segundos se ve que los atacantes salen corriendo de la casa, y detrás de ellos un escolta sale disparando. Los sujetos escaparon en dos camionetas con placas falsas, para evitar ser rastreados por las autoridades. Además se dio a conocer que los sujetos estuvieron en la colonia Guerrero para después huir al Estado de México. Ayer uno de los sujetos fue localizado en un hospital de Neocalpan, Estado de México, donde se encuentra en calidad de detenido. En el lugar del ataque quedaron al menos 17 casquillos rodados y el supuesto sobre que se entregaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!